Eva Longoria dio a luz a su primer hijo, un niño llamado Santiago Enrique, quien nació el martes 19 de junio en Los Ángeles, California, Estados Unidos, según ha anunciado en exclusiva OLA, USA. Santiago Enrique es el primer hijo en común de Longoria, de 43 años, junto al empresario Pepe Bastón, de 50 años. La protagonista de Mujeres Desesperadas y el que fue presidente de Televisa y ahora es miembro del Consejo de Administración del grupo empezaron a salir en 2013. Se casaron en mayo de 2016 en una gran boda celebrada en Valle Barco, una ciudad a dos horas de Ciudad de México, a la que acudieron Ricky Martin o Victoria Beckham. El embarazo se conoció a finales de diciembre. El niño es el primer hijo de Longoria y el cuarto para Bastón, que ya tiene tres junto a la actriz mexicana Natalia Esperón, con la que estuvo casado de 1995 a 2005, Natalia y los mellizos José Antonio y Mariana. Longoria ha estado casada en dos ocasiones, entre 2002 y 2004 con el actor estadounidense Tyler Christopher y entre 2007 y 2011, con el jugador de baloncesto Tony Parker, pero no había tenido hijos hasta el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!